Bueno, entonces dispongamos para que finalmente disfrutemos de este espacio, ¿listo? Bueno Padre, yo te entrego Señor, te entrego, pongo en tus manos Señor, pongo a tu disposición Pongo a tu disposición mi vida, pongo a tu disposición mis palabras para que finalmente seas tú Comunicando Señor, lo que tenga que ser comunicado, te pido, borres de mi mente, de mi boca Todo eso que no tenga que salir, que no sea parte de tu voluntad Señor Hoy te entrego Señor, los corazones de las personas que están aquí Que cambiaron el partido, que cambiaron su noche en familia Para escuchar de ti Señor, de lo que tú has hecho conmigo De cómo me has transformado, de dónde me has sacado Y de dónde me tienes ahora Padre, te entrego los corazones de cada una de las personas que están acá Para que sean abiertos Señor Y tu palabra Señor, que sean tus palabras las que toquen esos corazones Yo los bendito, en el nombre de Dios, amén Bueno, esto, la charla que tengo hoy, básicamente voy a arrancar contando lo que fue mí Lo que es mi testimonio, cómo llegué yo al grupo Por lo que tuve que pasar Para conocer de Dios y que finalmente Dios me tomara Y como decía al principio, me sacara de donde me sacó Porque yo realmente me sentía vacío en el mundo Y siento que de verdad es muy grande Ver de donde estaba Y donde estoy hoy Así que básicamente para los que estuvieron en el retiro Yo pienso que esto va a ser una extensión del retiro Para quienes no pudieron estar El retiro en el que estuvimos Básicamente es un retiro de liberación De ser conscientes de todo ese tipo de cosas Que en algún punto Nos han esclavizado Y finalmente con oración Y disponiendo nuestro corazón a que La vida de nosotros sea tomada por Dios Pudiéramos ser liberadas Al final del retiro Juan David, el esposo de Mónica Habló de siete puntos muy importantes Para cerrar el retiro Para la clausura Pues todo lo que había sido como ese espacio Y hubo un punto muy importante Y fue No olvidarnos que en algún momento Nosotros fuimos esclavos Y eso yo creo que lo Eso yo creo que lo voy a ir desarrollando A lo largo de la charla No olvidarnos que en algún punto Nosotros fuimos esclavos ¿Por qué? En nosotros va a haber siempre una tendencia La tendencia al pecado Como bien le decía Pablo Es el tema de la concupiscencia Y cuando nosotros hemos sido esclavizados Por una situación Es mucho más fácil Seguir esa tendencia Y si nosotros no hacemos Consciente que es lo que nos lleva A esa tendencia Que es lo que nos hace Seguir en esa rutina Y en esa rutina Ahí nos vamos a quedar Ahí no importa cuánta oración Y cuánta liberación Dios ha hecho por nosotros Si nosotros no hacemos conciencia De que ha sido lo que Diariamente Nos ha llevado a nosotros A ser esclavos Vamos a seguir en lo mismo Independientemente de la liberación Que en el retiro O en cualquier momento Dios quiera hacer con nosotros Yo les cuento más o menos Cuál era Mi contexto De dónde De dónde venía yo Cómo viví Porque eso es fundamental Para poder entender Cómo llegué yo al punto En el que llegué Yo fui un pelado Grande de San Yo crecí en el campo En una casamita en el Vigado Crecí con Mariana Con Daniel Con mis vecinos Con Nati Yo hacíamos una polea Yo era uno de los inventores Del cano No sé Era muy Armábamos chozas Nos íbamos a pescar A la quebrada Nos robábamos Los caballos del vecino Y armábamos una Con una almohada Daniel se inventaba Daniel se inventaba Una silla Y le poníamos Una cabulla Y Daniel armaba Daniel siempre fue muy curioso Y Daniel armaba Unas riendas Se las poníamos Al caballo Poníamos los caballos Y él Le agarrara Para arriba Hacer carrera En sus caballos Y éramos tan descarados Que Para que no se diera cuenta Al vecino Que nos podíamos Curir los caballos Y nos volvíamos bañados Después de todas Las dudas Que se metían Entonces Realmente Fue un aniversario Insano Yo Pues yo Siempre lo sentí Que Mis amigos Mi mundo Eran mis vecinos Yo con ellos Crecí de los 5 años Fueron 16 años Viviendo en la misma casa Entonces yo iba al colegio Y en el colegio Yo era un niño Aplicado Un niño disciplinado Pero realmente Retraído Yo Estaba en el colegio Iba a estudiar Pero no había La hora de llegar a mi casa A seguir jugando Con los que realmente Yo consideraba Que eran Mis amigos Pero finalmente Uno va creciendo Y Y Y Ariel y Mariano Fueron contemporáneos Conmigo también Pero también Fueron creciendo Y Y Va uno también Involucrándose En muchas cosas Del mundo Que uno Ni siquiera se da cuenta Cómo llega A ese momento Y Yo llegué A A ese Muy a once Para Para ese momento Habiendo Vido una vez Con un docente Pues Yo empezaba A escuchar Pues Mis amigos En el colegio Que empezaban a contar De los 15 De que eran los 15 Si yo ni quiera Pues yo no conocí No a Mariano Y mis hermanitas Estaban De que eran los 15 Entonces Que los 15 Que salieron con esta Que no sé qué Que tomaron Que nos emborracharon Que no sé qué Y eso empieza a generar Mucha curiosidad Porque yo De todo ese mundo Yo no conocía Absolutamente nada Entonces Eso empieza a generar Curiosidad Y Entonces llego yo A noveno A décimo A once Con ganas De empezar Como a experimentar A ver Que era todo eso De ese mundo Que yo desconocía Que para mí Había sido Pues como tan aparto Y además Por cosas Pues como que pasaron La relación De nosotros Como que se fueron Distanciando También porque Pues estábamos En diferentes colegios Entonces cada uno Pues como Fue haciendo Como su rancho aparte Entonces empezamos Ya como a vivir Experiencias Muy diferentes Y Bueno Nosotros nos distanciamos Yo Empiezo a escuchar Pues como a mis amigos Y me dicen Que esa Eh Con esa Esa curiosidad Y Yo no doy cuenta Que empiezo a desarrollar En mi vida A los temas Y primero Por una necesidad De aprobación Una necesidad De aprobación Porque Por tratar De pertenecer A ese mundo Del que yo nunca Había realmente Pertenecido Pero con ganas De experimentar Y con el tema De la curiosidad Y saber que era Y no solamente eso Sino por no quedar Hacia atrás Ese tema De la presión De grupo Así no se da Tanto como presión Los comentarios De los compañeritos Y todo ese tipo De cosas Uno como que Se va dejando Llevar Y eso finalmente Lo que hace el mundo Nos va llevando Y no nos damos cuenta Realmente De lo que está pasando Con nosotros Y mucho menos A esa edad Entonces Yo empiezo Como en todo este proceso A dejarme llevar Y empiezo a desarrollar Una necesidad De aprobación Y como yo siempre fui Pues como tan sano Y mi conciencia Realmente estaba No hacer muchas cosas Pero por Recibir la aprobación Yo si empecé A hacer muchas cosas Que obviamente No estuvieran permitidas Y no estuvieran correctas Yo empecé a ver Las como correctas Solamente Por ser aprobado Por poder Recibir ese espacio Por poder disfrutar De lo mismo Que nosotros Están disfrutando Entonces yo En ese proceso Digo con amistades En el colegio Yo lo digo Que amistades malas Porque realmente No son pelados malos No son juiciosos Pero si llevados Por esa misma ola Del mundo Entonces yo empiezo A salir A tomar tragos Empiezo a seguir Sigo y sigo Con esa necesidad De aprobación Y buscando hacer cosas Pero muy sutilmente Despegándome También de esa conciencia Que yo tenía De lo bueno Y empiezo a hacerlo Y cada vez Eso iba Como avanzando Y avanzando Y además Empiezo a alimentar Esa necesidad De aprobación Con Llenando Un vacío De soledad Que yo no sabía Que tenía En mi corazón Y que Ase conocido De Dios Ese vacío Yo entiendo De donde venía Buscando Llenar Llenar precisamente Ese vacío Y esa necesidad De aprobación Yo pues Escuchando a mis amigos De lo que era Tener Pues como su noviecita Y saber que era Darle picos a una niña Y salir a tomar Con una niña Y saber Como que a uno Le gustara una niña Y sentir como Que era eso Yo empiezo A buscar De eso mismo Y a buscar Desesperadamente Tener una persona Para yo vivir Todo ese mismo De cosas Que eran experiencias De mis amigos Y en serio Que era un desespero Era un tema De buscar De buscar De que De que yo salía Yo salía Me invitaban de rumbo Y yo decía Pero con quien vamos Con quien vas a invitar No mandame foto Primero a ver si aguanto O no O sea era una cosa Impresionante Les pongo además Obviamente Que me gustara Pero también De tener Con todo ese tipo De experiencias Y empiezo a alimentar De alimentar Y alimentar Ese tema De solidar Que yo Que yo tenía En mi corazón A llenarlo Con algo Que yo no lo tenía Que llenar Y yo no lo encontraba Y no lo encontraba Y no lo encontraba Y esa aprobación De mis amigos Así la tuviera Porque hacía Digamos Las cosas Que normalmente hacían A mi eso Lo rellenaba Y yo buscaba Y buscaba Como esa niña Esa persona Con quien yo pudiera Compartir Incluso Yo no lo veía Desde el tema Sexual Lo veía más Como el tema De ser cariño Como el de sentir De que yo De que yo Le buscaba algo Y yo empiezo A buscar Y no encontraba No encontraba No encontraba Y yo decía Buen mano Yo puedo no ser El tipo Pues más tinta Del mundo Porque es un poco Feo Pues yo no creo Que sea Próximo O ninguno De este pegado Y empiezo A alimentar Todo ese tipo De ideas De ideas De ideas En mi cabeza De una cosa De una cosa En la otra Y al no Encontrar Lo que yo estaba buscando Y combinado Con el trago Yo caigo En una adicción Y me encuentro Con mi vida Que me vuelvo Buscando Satisfaceres Que físicamente Yo no podía encontrar Lo voy a lo virtual Y en lo virtual Me convierto En una adicta Por lo que yo Una adicción Que me llevó A mí por nueve años Nueve años De lo que yo quise Salir Con mis Fuerzas Pero realmente No fui capaz De salir Y yo no sé Si alguno Ha pasado Por lo que yo pasé O ha tenido Algún tipo De adicción Pero De verdad Que yo pienso Que solamente De esas personas Podremos saber Que se sienten Ser adictos A una situación Y tratar Y saber Que tal vez Lo que estamos haciendo No es correcto Y tratar Y tratar De salir Y ver Que no podemos salir Y que además Es una cosa Que es difícil Comunicarlo Y tratar De buscar Ayudarles No es No es lo más fácil Porque además No es normal No es lo normal Porque lo normal Para el mundo Es que la pornografía Adicta sea Normal No es tan normal Que una persona Diga Es que soy adicta A la pornografía Pero después De nueve años Uno se da cuenta Yo Por eso Quiero Quiero Ese toquer A la pornografía Entonces No es Concentes Bueno, yo llego entonces a ese punto donde de verdad me encuentro en eso, pero no lo sabía y muchas personas pueden decir, ¿pero adicto? ¿Cómo adicto? Sí, con síndrome de abstinencia y todo, yo era adicto, yo me sentaba, yo llegué a un punto en el que yo me sentaba estudiando y si yo primero no veía por lo que me masturbaba, yo no era capaz de poder concentrarme a estudiar, me sudaba en las manos, yo sudaba, yo no podía, yo no podía concentrarme, eso era síndrome de abstinencia. Cuando yo realmente reconozco que eso empieza a pasar en mi vida, han pasado realmente seis años, seis años desde que yo empiezo en el tema y en ese momento voy en octavo semestre. Y en octavo semestre mi vida empieza para atrás en todos los aspectos. Y yo llego a un punto en el que yo soy ingeniero industrial, estoy estudiando mi carrera, llevo octavo semestre y empiezo, ya había pasado pues todas las materias de ingeniería, todo lo difícil, no es más de la cancionería, pero es más de las materias de la carrera. Y empiezo a irme mal en las materias de la carrera y empiezo yo a sentirme frustrado, yo ya pasé una ingeniería y con lo que es mi carrera, yo no voy a ir para atrás, no voy a ser capaz con eso. Pues a mí qué me está pasando y no importaba cuándo yo estudiara, yo empiezo octavo semestre, yo me iba a tirar octavo semestre, yo me sentía que yo de ahí me iba a pasar. A mí ya me empieza a pesar la conciencia y la carga de esos seis años viviendo en una situación como yo la he estado viviendo. Y me empiezo a sentir realmente sucio, además porque yo fui un pelado que fui creado entre lo católico y lo católico normal. Y yo honestamente, yo no creía mucho en la iglesia, pues en el tema de los sacerdotes, pero yo disfrutaba de ir a misa y yo iba religiosamente, iba con mis papás cada día a la misa. Y yo de un momento a otro quería hacerlo. Y yo no sería de alguna forma, yo pienso que Dios de eso se valió, porque eso también me hacía sentir mal, eso alimentaba ese vacío que yo en algún momento tenía. Y yo, pues yéndome muy mal en mi carrera, sintiéndome realmente con ese vacío de soledad que yo aún no había identificado la causa. Y sintiéndome tan sucio. Yo una vez salgo a estudiar de la casa de un amigo, yo soy bolivariano, estudiando bolivariano, salgo a estudiar de un amigo que vivía ahí por las setenta, era en la una de la mañana. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no más, a mí esto no me entró, yo ya me voy, ya, no más. No soy capaz con eso, si mañana me entro el examen, me tiro la materia y ya se acabó y eso se fue para mí, no más. Y yo me fui con una cantidad de carga en mi cabeza y yo he sido un pelado que yo, en mi vida yo todo oscuro, yo no tenía nada de que dejarme. Y yo en ese día, con esa carga que tenía en los hombros, yo me acuerdo que esa noche estaba lloviendo muy fuerte, yo bajaba por toda la, esa circular que le daba la vuelta a la bolivariana. Yo iba en el carro de mi papá y yo solamente pensé en apretar las veladoras del carro y que pasara lo que tuviera que pasar. Con el carro y conmigo, y de hecho lo hice, yo apreté el acelerador del carro y el carro se tuve. Con tan buena suerte, que yo pasé un policía, en la velocidad de la que llevaba, pues no, personalmente no sé cuánta velocidad llevaba, pero alcancé a coger mucha velocidad. Y pasé un policía, el carro a mi poca de sal, era un carro alto, era una camioneta y el carro se desastaba y yo se mucho, pero yo alcancé a coger el control del carro. Y inmediatamente yo paré y yo dije, ¿qué está pasando en mi vida en este momento? Que yo me estoy sintiendo como está y estoy teniendo hasta pensamientos suicidas cuando yo realmente problemas en mi vida graves me he tenido. ¿Qué es la carga y qué es el peso que yo estoy sintiendo? Que estoy queriendo acabar con mi vida. En ese momento yo llamo a Mariana, que fue mi mejor amiga toda la vida, y llorando le digo, ve, acabo de hacer esto, me pasó esto, esto y esto. Y ella me dice, Andrés, bueno, logra tranquilizarme. Y me dice, yo no sé si te va a servir lo que te voy a decir, pero hace algún tiempo viví una experiencia, yo estoy yendo a Luz, conocí de Dios, y tal vez lo te pueda servir. Yo ya vine a vivir en Luz de Dios, están en la universidad. Y la verdad es que los temas, esos temas, cuando la gente me hablaba de Luz, era muy escéptico. Pero sin embargo yo le digo, ve, ¿yo qué tengo que perder? Ya me siento como me siento, acabo de hacer lo que acabo de hacer, ¿por qué tengo que perder? Si no me gusta, sáqueme hoy, si igual, mañana busco otra forma, yo no sé. Y fui a ese grupo, ese día Pablo estaba en una charla. Las eran cosas muy bonitas ese día, yo no me sentí identificado para nada con la historia que Pablo estaba contando, que era su testimonio. Pero me llamó mucho la atención lo que él contaba, me llamó mucho la atención su historia, no se parecía nada a la mía, pero me llamó mucho la atención su historia. Y desde ahí, yo arranco a ir al grupo, y yo creo que Isa de pronto se acordará alguna de esas primeras veces que nos reunimos, y yo conté, no con tanto detalle, pero conté de pronto, qué era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Que para mí fue realmente una vacuna, y en ese momento fue el espíritu santo, que lo obligaba a mí. Realmente fue, yo sentí que era como una obligación, porque él me quemaba impresionante. Yo sentía, como tú lo sentías, que contabas en el retiro, que tenías, que tenías que hablar, y cayó una vez acá, y dice, me tengo que parar y tengo que hablar, yo sentí sumido. Yo sentí que ese día, yo tenía que contar a mí que era lo que me pasó. Y ese día me sentí tranquilo, me sentí libre, de alguna forma me sentí libre. Yo empiezo entonces a conocer de Dios, y digamos que ahí termina como la parte maluca, que era mi historia, y ahora empieza, es como lo que hizo Dios en mi vida, después de que yo ya, Dios permite también ese punto de tratamiento al que yo llegué. Bueno, hay algo muy importante, antes de eso, y es que, digamos que en ese momento, en ese momento, en esos nueve años, en los que yo era vito a la cronografía, digamos que se vivían esos momentos puntuales, esos primeros seis años, que fueron desde el colegio hasta el octavo semestre, hubo algo muy particular. Y es que, bueno, ahora, yo les cuento esto, es porque yo ya, después de que Dios me enseñó, yo logré identificar todo este tipo de cosas. Pero en esos seis años, pasó algo particular, y es que yo alimenté, yo empecé con el tema de la cronografía, dándole vida libre a todo eso, cuando yo llegaba borracho o tomado de la rumba. Entonces, claro, como yo en la rumba no había encontrado a la niña con quien me podía besar ni nada, en el culto, buscaba refugiarme en todo eso virtual, que finalmente hubiera sido basura. Ese era el refugio que yo cumplí. Y así, así fue como yo me inicié. Pero viéndome en eso, y viendo que yo me estaba iniciando en eso, esos seis años, yo me quedé con los primeros colegios que me van a enseñar. No la masturbación, la masturbación, eso es normal. Pues no se pasa mucho porque eso, a futuro, en la población precoz, puede generar, pero la masturbación, eso es normal, tanto el hombre es único, es normal. Y yo venía de colegio católico, pero así me lo enseñó. La pornografía, no, la pornografía es normal, eso no entendió. Y yo con eso, esos seis años, con eso me alimenté. Y yo tengo para eso un versículo que los invito a leer, que es Romanos 12.2. ¿Alguien tiene Biblia? Si alguien lo quiere leer, y si no, pues yo lo leo. ¿Doce qué? Dos. Romanos 12.2. ¿Quién lee? ¿Alguien? ¿O lo leo? No iban, no iban ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir, y llegue Dios a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Correcto. Lado, ¿tú tienes otra traducción? Estamos tan escritos. Listo. Yo les voy a leer la que no tengo. Dice, no imiten, no es porque esté mal, sino porque esta de pronto me da más claridad la idea. No imiten las costumbres del mundo, y permitan que sea Dios quien renueve la mente. Yo en ese momento en que estaba, sin saberlo, imitando las costumbres del mundo, imitando lo que para el mundo es normal. Ah, no, es que, y ojo con eso, porque es que en eso estamos. En ese momento, el mundo nos está envolviendo en una extrema tolerancia. Pablo, tú ya lo mencionabas, lo ha dicho muchas veces, Paola lo dijo en el mundo. Y es decir, es cierto. Estamos en un mundo en el que se involucran en una extrema tolerancia. La pornografía no es la pornografía, no es la homosexualidad, no es la homosexualidad, no es la homosexualidad. Eso es extrema tolerancia. En una extrema tolerancia que busca hacernos ver a nosotros los cristianos como intolerantes, porque no toleramos la diferencia de la supuesta diferencia, cuando sabemos que realmente no es el propósito de Dios. Esa fue entonces mi tabla, como mi tabla de salvación, como esos seis años, como ese no sentirme tan mal con lo que yo estaba haciendo, buscar justificarlo en lo que era normal para el mundo. ¿Cierto? El problema que tiene el pecado es que, lo que yo les decía al principio, la tendencia de nosotros siempre va a estar, cuando algo, cuando ese pecado, nosotros nos ensañamos ese pecado y nos quedamos ahí, siempre va a ser cada vez más fácil recorrer ese pecado. Me explico. El que empieza robando, el que empieza robando, no sé, el que empieza robando, el que empieza robando, el que va a ver si te va a mi tío, y cada vez va sintiendo que tiene más y más capacidad para robar una cosa más grande. ¿Sí? O así es el pecado. Igualmente, como se formaron los, de pronto, los caminos de radura, sobre todo en esta tierra, y los ciegos de estar recorriendo el mismo camino y el mismo camino, cada vez era más fácil recorrer el camino, cada vez más fácil. Y acá pues crecer la maleza en ese camino, esto es que ha sido bastante pisado por nulas y por el humano mismo. ¿Cierto? Eso mismo sucede con el pecado, nosotros tenemos esa tendencia, cada vez es más fácil recorrer y recorrer ese camino. ¿Cierto? Y con el tema sexual pasa algo supremamente importante, y es que uno pareciera ser como insaciable, cada vez va queriendo más, entonces uno cae y le va a sumarlo más. Entonces al principio, el catálogo del éxito es suficiente, después entonces son los desnudos, entonces las mujeres desnudas ya presentan los videos, entonces los videos con no sé qué, el este con no sé qué cosa, que vive con violencia, que no sé, y todo eso estaba volviendo una bola de miedo, una bola de miedo, y quien no para. Ahí es donde uno se da cuenta, y donde yo me di cuenta, que me había convertido en una victoria. Eso fue como durante los primeros seis años, lo que marcó que yo estuviera ahí, sin embargo ya al final, cuando me pasó ese evento, donde ya Dios permitió mi quebranto, yo ya llegué al punto en el que ya me pesaba, ya mi carne y eso que yo cargaba, ya empecé a sentir que realmente eso no estaba tan correcto. Y pasa algo muy bonito, y es que en los seis años, como les decía ya, conozco de Dios, y el gancho más grande que yo tuve con Dios, después de que yo tengo pues como esa experiencia con Pablo, y cuento pues como un pedacito de cómo yo me sentí en el testimonio, en los inicios del grupo, Isa hace una oración, supremamente reveladora para mí, donde yo me fui a encargarme que Dios era real, que Dios era real. Y en esa oración Dios me revela la raíz de esa soledad que yo tenía. Entonces empieza Dios a trabajar poquito a poquito, eso que yo, en lo que tanto digamos que había sido como el hueco que yo había tratado de llenar. Para mí era claro, cuando Isa me quise en la oración, fue una oración en lengua, y tal vez Isa, pues Dios a través de Isa me decía, que yo tenía un vacío de soledad, cuando ella me lo dijo, inmediatamente me identifique, claro, yo he querido toda mi vida buscar a una persona que está al lado mío, para llenar ese espacio, ese hueco que yo siento que tengo, que he buscado llenar con muchas cosas, para mí eso fue claro en ese momento. Pero Dios además me dice, ¿y sabes qué? Dios te quiere revelar cuál es el inicio, y por cuál es el motivo, de ese vacío de soledad que tienes en mi corazón. Y entonces Isa me dice, mira, tu mamá, cuando estaba en embarazo tuyo, en algún punto, se sintió sola, y esa soledad, inconscientemente te la transmitió a ti. Entonces Isa me pregunta, ¿tú recuerdas algún evento o algo particular? Y yo le dije a Isa, sí, ¿sabes qué? Yo recuerdo algo particular. Mi mamá siempre cuenta la historia, de que cuando se iba a nacer, se fue la luz, y yo, ella, pues, le tuvo a mí, en la oscuridad, yo me imagino, pues el parto, una cosa tan traumática, y todo lo demás, bueno, realmente no creo que sea tan traumático, pero eso puede ser difícil, puede ser más bonito que traumático, pero sí, pero sí, algo que es difícil. Y yo le dije, sí, Isa, seguramente fue eso, de alguna forma, pues, mamá se sintió sola en ese momento, y eso me lo transmitió a mí, y me tiene nacimiento. Yo con eso me voy para mi casa, y me voy, como tranquilo con eso, pues, ¡guau!, cosa tan impresionante de Dios, pero Dios me dio a impresionar a dos más, porque yo llego a mi casa, y le cuento, yo le cuento a mi mamá, eso que Dios me había, pues, permitido, escuchar a través de Isa, y mi mamá empieza a llorar inmediatamente, y me dice, ¿no? Eso no fue así, durante todo tu embarazo, ella me aclaró, ella me dijo, durante todo tu embarazo, yo me sentí muy solo, porque tu papá, en ese momento, había cambiado el trabajo, y empezó a salir con los amigos, y a tomar con los amigos, entonces yo muchas veces, queriendo estar con él, un viernes, o el fin de semana, no podía, pues él no estaba, él no estaba en la casa, tan es así, que cuando tú naciste, yo le dije a tu papá, si esto va a ser, como fue con Andrés Felipe, yo no quiero poner más hijos, y yo eso, en lo absoluto, lo sabía, mi papá es un hombre, pues, él le escucha, y es muy receptivo, mi papá no lo hizo, yo sé que no lo hizo por mal, lo hizo, sin esa normalidad, ¿cierto? de que pronto era normal, dejar a su esposa por la noche, no sé, ¿cierto? él no lo tenía consciente, pero eso pasó, e inconscientemente, esa soledad que mi mamá sintió, durante su embarazo, pues, me la transmitió, ¿cierto? y eso no es culpa de mi papá, no es culpa de mi mamá, ni es culpa mía, eso simplemente son cosas que pasan, y gracias a Dios, lo tenemos a él, para darnos cuenta de ese tipo de cosas, y cortar con ese tipo de situaciones, entonces, yo ahí, me doy cuenta, yo dije, Dios es real, o sea, una cosa que, yo no tenía por qué saber, yo le encuentro a mi mamá, mi mamá me la aclara, me da tan claridad en la situación, o sea, es una cosa increíble, y desde ese momento, yo empiezo a vivir mi vida, pues, yo empiezo con este grupo, y, y de verdad, tratar de alimentarme, cambiar, pues, alimentarme espiritualmente, a cambiar mis costumbres, a vivir la vida de manera distinta, a, no sé, a cambiar realmente, bueno, ni siquiera cambiar, porque Dios te va llevando, a hacer esos cambios, de manera natural, y, y me fue sacando de ahí, de ese mundo en el que yo estaba, yo, sagradamente, yo me iba todas las semanas, hasta para que la gente rompeaba, lo he dicho, desde que, empezaba hasta que terminaba, yo pasaba, borracho, todas las semanas antes, y era una cosa increíble, y yo empiezo a cambiar, y a cambiar eso, y a cambiar eso, y empiezo a salir de ahí, y a salir de ahí, y, alguna vez, Mónica me llevaba, bueno, yo voy a la cena, y, y, y casi que al final de una de las, de las charlas, y yo he hecho una charla, que si no estoy mal, ella dijo, al final de una de las charlas, esto que Daniel estaba ese día también, y, y, Mónica me fue, y me dice, bueno, usted va a orar hoy, usted y usted, y yo me paro a orar, y ese día, yo siento la emoción de Dios, yo siento el respaldo de Dios, a pesar de lo contaminado, que yo pudiera sentir con mi tema, yo siento el respaldo de Dios, y, yo voy a orar con una persona, y la persona empieza a orar, y oro por la otra, y la persona cae, y era la primera persona, pues, la primera oración que yo tenía, fue, escucha, esto definitivamente, esto no es nada conmigo, esto, más que, más que cierto, que Dios está aquí, y eso empieza a alimentar, esas ganas de continuar, y de seguir, sobre todo, porque, yo en ese punto, empecé, o sea, en ese conocimiento de Dios, yo, ya, mis eventos, pues, esa necesidad, esa conclusión, no era tan seguida, pero, finalmente, yo tampoco tenía control, yo trataba, de tener, o sea, pasaba por unos espacios, más largos, y yo, ya buscaba, como soluciones, entonces, yo busqué, yo buscaba, confesarme, y sentirme, pues, con eso, de la liberación del pecado, y sentirme ya, porque había confesado, yo ya estaba limpio, entonces, eso como que, me alimentaba, todo un tiempo, el haberme confesado, pero, ya después, de otra vez, me había, cambiado de lo mismo, sin embargo, yo empiezo a sentir, la unción, la unción, y la unción de Dios, que finalmente, no es, pues, la unción, es el respaldo, de lo que estás haciendo, la voluntad de Dios, ¿cierto? y donde estaba, respaldando, en que yo quisiera, buscarle, en que yo me parara, enfrente, donar con la gente, en que yo quisiera, alimentarme espiritualmente, volviendo a retomar, pues, como toda mi, mi vida espiritual, ¿cierto? Dios valoró eso, ¿cierto? y lo valoró, la unción, y el donar espalda, para que le pudiera, todo eso, pero, y aquí vamos a ligar, lo que yo les decía, al principio, de, de cómo no solamente, esa, o sea, la liberación, que pronto, vayamos por, es necesario, porque es necesario, pero nosotros, tenemos que reclamar, autoridad, sobre esa, liberación, que nosotros tenemos, y nosotros, la unción, la recibimos, por gracia, pero nosotros, la autoridad, la ganamos, batallando, cada día, y resistiéndonos, frente a esa tendencia, que a nosotros, el pecado, nos lleva, nos lleva, en la misma rutina, ¿cierto? batallando, y enfrentándonos, contra esas situaciones, que nosotros, ganamos, autoridad, pasa, pasa algo, y, y hablemos de esa historia, miremos el, miremos la historia, de David, en primera de Samuel, capítulo 16, Bueno, esa es como toda la historia Entonces yo más o menos enseguida me ayudas con el versículo particular Pero básicamente en primera de Samuel en ese capítulo 16 Empieza, todo el capítulo narra como es la opción de David Dios le dice a Samuel, que era el profeta, para esa época Le dice, vaya a la casa de Isaí, que Isaí tiene ocho hijos Bueno, no le digo que tenía ocho hijos, pero le digo Vaya donde los hijos de Isaí, que yo uno de los hijos de Isaí Ese va a ser el que yo voy a unir y lo voy a unir como rey Samuel en efecto va, se presenta a la casa de Isaí Isaí manda a llamar a sus siete hijos, a siete de sus hijos Pero David no estaba ahí Entonces Dios le dice a Samuel No Samuel, ninguno de estos es el que yo voy a unir como rey ¿Qué manda? Entonces en ese momento Samuel le dice a Isaí Estos son todos tus hijos Y Isaí le dice, no, falta por allá el chiquitico El que está por allá cuidando las abejas El menospreciado, el que él no tuvo en cuenta ¿Cierto? Entonces le dice, Samuel, ahí está ahí, mándalo a llamar Y en efecto se presenta a David Y Dios le dice a Samuel, úngelo Porque ese es el que yo voy a ser rey En ese momento David fue hundido Pero tuvo que pasar mucho tiempo Para que él reclamara a la autoridad Que como rey le correspondía Entonces, David en ese momento fue hundido Samuel regresó nuevamente Al imperio de Saúl ¿Cierto? Y David, ¿qué hace? Vuelve y se devuelve otra vez a pastorear sus ovejas A esperar tener esa autoridad Para poder reclamar lo que ya Dios le había prometido Y le había demostrado ¿Cierto? ¿Y cómo reclamó David esa autoridad? Pues primero él tuvo que luchar una batalla La batalla de su mente ¿Cuál fue la batalla de su mente? Y sentirse menospreciado por su papá ¿Por qué mi papá me menospreció? ¿Por qué no me quiso incluir dentro de sus hijos? ¿Cierto? Y además él se preparó O Dios lo preparó allá En el campo de batalla Para poderse enfrentar luego A lo que se tenía que enfrentar Dice en el mismo capítulo Que él tuvo que enfrentar osos y leones Cuando los osos y los leones Venían a robarse a una de las orejas Del rebaño del papá ¿Sí? Él tuvo que ganar la batalla Con nosotros y con los leones A poderse después ir a entrar a Goliath Él tuvo que tener primero la autoridad Ganar la batalla de su mente ¿Sí? ¿Y qué empezó a pasar conmigo entonces? Para hacer un comparativo con esa historia Yo empecé a ver el Verme Y sentirme ungido por Dios En lo que yo estaba haciendo Y a espaciar digamos Los eventos que yo estaba tomando por el tema Pero que realmente no seguía cayendo en lo mismo Y es muy teso Es muy teso Porque en algún punto Yo le comunico a Mariana Yo mira me está pasando esto Yo creo que yo a ella no le había tocado Yo me está pasando esto Y Mariana Yo creo que yo no recuerdo si ella había tenido la experiencia en Estados Unidos Y todo lo demás Pero ella me recomienda unas Unas oraciones Y yo como dije al principio Yo no tengo nada que hacer Además que yo había aprendido en el grupo Que ese tema de hacer oraciones Pues como repetidamente No es que no sean válidas ¿Cierto? Pero vale más la intención del corazón Que el repetir palabras y palabras Que yo no estoy bajando realmente en mi corazón Y que no estoy saliendo de acá ¿Cierto? Entonces yo dije Al principio yo debo repetir Y repetir unas oraciones Para yo ser sano de algo Lo veo como difícil Pero yo lo voy a hacer Yo voy a darme la oportunidad Mariana me dijo a mí Y le dije Y le dije Yo lo voy a hacer Y empiezo A hacer esas oraciones Y esas oraciones Serían algo muy particular Y es que Dentro de las instrucciones Porque era como si fuera una instrucción Decía Que uno no podía dejar De hacer la oración Hasta que se sintiera En el corazón Que no era libre Y que por ningún motivo Uno podía interrumpir La oración Que en esa mente Estaba haciendo Yo no le di la trascendencia Que eso tenía En ese momento Porque realmente Que eso de repetir Realmente no tiene sentido Cuando nosotros lo bajamos Si eso es lo que estamos diciendo Lo bajamos al corazón Totalmente Lo que para Dios Es extremadamente vale ¿Sí? Pero lo hacemos Si lo hacemos sin sentido Si no lo bajamos acá Entonces yo no entendía Realmente La importancia de eso Pero yo luego Si comprendí Que eso Esa obligatoriedad De hacerlo Como así estaba Empezó a generar En mí una tendencia Totalmente Contrario A lo que yo había hecho Y era una tendencia A renovar Mi mente ¿Sí? A tener que estarme viendo Todos los días Repitiendo Una misma oración Y declarando Palabras de gracia Y de libertad Para mí ¿Sí? Esa fue la tendencia Que me empezó a cambiar Entonces Ese repetir Y repetir Finalmente Si tenía un poder Eso empezó a generar Algo muy importante En mí ¿Sí? En cambiar Esa tendencia ¿Cierto? En que cada vez O todos los días Tenía que verme Tenía que verme Tenía que verme Repitiendo Y declarando Esa palabra Y además Tu oración Tenía Un punto Muy particular Que me permitió Realmente Yo pienso Que ganar la batalla Con este tema Yo pienso Que es un punto fundamental Había algo importante Que eso Que estas oraciones Tenía Y yo lo recuerdo mucho Decía Una parte Yo renuncio Y resisto Haber tenido Muchos intentos En manos Para dar el vicio Y yo cuando leía Eso Yo decía ¿Cuántos intentos En manos Que te he tenido Para dar el vicio Renuncio Y resisto A los intentos En manos Que te he tenido Para salir Otra decía Renuncio Y resisto A sentirme inquieto E irritable Al tratar De dejar el vicio Yo ahí estaba Relacionando A mi abstinencia ¿Sí? Otra decía Renuncio Renuncio Y resisto Al vicio Para escapar De los problemas De sentimiento De rechazo De tristeza O de ansiedad Y eso fue un punto Supremamente claro Eso fue lo que Me permitió ganar La batalla Porque como les decía Nosotros tenemos Que identificar Que es lo que a nosotros En la rutina Nos está llevando A seguir la tendencia En ese pecado Y a mi me permitió Y me aplicar Que era el tema De yo sentirme Cargado Porque me tenía Que sentar a estudiar Lo que a mi me estaba Llevando A caer en eso ¿Sí? Como que yo dije Siento la carga De tener que estudiar Entonces para poder Liberarme de la carga Para poder estudiar Que no tengo que hacer ¿Sí? Cuando yo tenía Problemas En esa época Yo ya había empezado Con María Cada vez que yo Tenía un problema Con María Inmediatamente Y cada vez Empezaba con otra Yo esos Por eso dice aquí Renuncio Y no existe Iniciar Para escapar De los problemas De sentimientos De rechazo De la tristeza O de la ansiedad ¿Sí? Problemas Que finalmente No eran problemas Pero esas Esas Peleitas Son los inconvenientes Que se le vuelven A otro mundo ¿Sí? Cuando yo me sentía ¿Cómo me sentía? Yo me di cuenta Que eso era Lo que a mí ¿Cierto? Era El inicio mío Me iniciaba Cuando yo Estaba En frente El computador Eso no era Lo que me iniciaba A mí me iniciaba El sentimiento Lo que a mi corazón Bajaba ¿Cierto? Y era El rechazo ¿Cierto? Tener un problema Y para mí Fue eso Para cualquier persona Que esté en esa situación Puede ser Haber tenido Un mal día De trabajo Haber tenido La frustración La pereza Lo que no cuide Para oír Lo que no cuide Para ver ¿Cierto? Eso pueden ser Los detonantes De esos que a nosotros Nos llevamos A caer Y a caer Y a caer Y por eso Supremamente Importante Los que fueron Al retiro Fueron libres Listo Correcto Libres Libres son Y declarado Que libres son Pero identifiquen También Que fue lo que Ustedes Dentro de esa Liberación Que tuvieron Y eso Que no podemos Olvidar Que en algún momento Los esclavizó ¿Cuáles fueron Los parámetros O las circunstancias Que los llevaron Y los llevaron Algo muy importante Que se me pasó Porque por eso Voy yo al punto De la autoridad Mariana incluso Llegó Al punto Que ella hizo Una oración Cuando yo terminé El proceso De las oraciones Mariana me dijo No la hagas más Yo voy a orar por ti Y esa noche Mariana Hizo una oración Supremamente Tese Porque ese fue El punto de liberación La grande cuenta Que hubiera sido Como el retiro Para mí Ese fue el punto De la liberación Mariana tuvo Que luchar Una batalla Incluso No me la permitió Luchar a mí Mariana La luchó por mí A ella le tocó Sacar de mi vida Esa potestad A nivel que yo tenía Aquí encima Y ella lo luchó Y esa noche Les puede contar Qué fue lo que sintió Porque ella lo luchó ¿Sí? Pero yo tenía Que identificar Yo tenía que ganarme La autoridad De poder Estar aquí parado Y al frente Contándole Lo que les estoy contando Porque si yo No hubiera identificado Qué fue lo que a mí Me llevó A estar allá Yo simplemente Me podría Dejar a mi medicina O un virus Pero sin autoridad Para la televisión ¿Sí? Y hay algo muy importante Con todo lo que es El tema sexual A la luz de nosotros La sexualidad Tal vez puede ser Lo más carnal del mundo Pero a la luz De lo que en la Biblia Está escrito A la luz De lo que esté En las escrituras La sexualidad Para Dios Puede ser tal vez Lo más espiritual ¿Sí? Y quien domine Su sexualidad Y quien tenga La autoridad No hay una persona ¿Y saben por qué? Porque es que ¿Saben por qué? Incluso El demonio Sabe Cuán valiosa Y cuán espiritual Es la sexualidad ¿Y saben por qué? Sé que él no sabe Porque por eso Él a todos nosotros No la quiere quitar Y nos quiere quitar Esa buena concepción De la sexualidad Que nosotros tenemos Porque él sabe Que es tan valioso Que usualmente Es un problema En el que Fácilmente Cualquier persona Puede verse ahí ¿Cierto? Y él sabe Cuánto poder Y cuánta autoridad Fluye En una persona Que domina Su sexualidad Así que De verdad Les cuento Todo esto Y les digo Con el tema De David Si Saúl Por ejemplo Hubiera hecho Todo lo contrario Hubiera ganado La batalla De su mente A Saúl Empieza Cuando David Empieza a crecer Y a crecer Como rey Y a crecer Y a crecer La gente Empieza A adorarlo Y a querer Que él sea rey Y que él Empiece incluso A comandar Las filas Del ejército Incluso más Que Saúl Que fue también Un gran Digamos como Guerrero ¿Cierto? El pueblo Empieza También empieza A crecer A crecer A crecer A crecer Y Saúl Por el contrario Empieza a decrecer Y él empieza Mientras Porque Saúl También estaba hundido Al principio Raúl tenía Totalmente El respaldo De Dios Eh perdón Saúl Tenía la acción Y el respaldo De Dios ¿Cierto? Pero él se fue Dejando amedrentar Y fue ganando Fue dejando Ganar La batalla De su mente ¿Cierto? Ver que la popularidad De David Iba ascendiendo Y él fue Dejando crecer En su corazón Esa envidia Esa envidia Saúl no ganó La batalla Y finalmente Si Saúl Lo que hubiera hecho Por el contrario Fuera enseñarle A David Todo lo que Él como rey Tal vez Había atendido Llevaba de recorrido Tal vez la historia De Saúl Al final Hubiera sido muy distinta Hasta gobernando Juntos Pieron haber estado ¿Cierto? Pero pudo haber sido Muy distinta Y no hubiera terminado Entemoniado Como terminó ¿Si? Entonces miren Que realmente Que tan importante Ya Un tema de liberación En el retiro Pero identifiquemos Y no olvidemos Que eso es lo que Fuimos liberados No es para recordarlo No lo recordemos Con dolor Por el contrario Recordémoslo Con victoria Porque es que Dios Dama la victoria Sobre ustedes Ya con la liberación Pero seamos conscientes De que a nosotros En la vida Nos llevó a recurrir Y a estar en esa rutina Y en esa rutina Andrés Y acuérdate Que es una decisión Exactamente Tú me recuerdas Un tema muy importante Cuando todo eso pasó María me dijo Porque eso también Empezó a hablar En mi mente Cuando yo le conté Que Mariana había hecho La oración por mi María me dijo A lo supremamente fundamental Y me dijo Recuerda Que cuando Dios libera Y saca un demonio De ti Si tu cuerpo No está Si tu mente Si tu espíritu No está preparado Realmente Y lleno Del espíritu De Dios Siete demonios más Pueden entrar Si Y de eso se trata De ser conscientes De nosotros De ser conscientes De como tener autoridad Sobre eso Ya fuimos libres Para que evitemos Volvernos a ver En esa misma situación Incluso Con mayor gravedad Si Pues Eso era Como lo que tenía Todo Antes de La mente Esa que termines Pues Pues Explicarles Porque Pues Eso suena Muy raro ¿Cierto? A ver Que Dios Pues Me ayuda Como a explicarles Eso Sabemos Que la iglesia Es el cuerpo De Cristo ¿Cierto? Un cuerpo No puede funcionar Solo No Un cuerpo Tiene varias partes Pero cada parte No puede funcionar Sola La mano No puede funcionar Sin la mente Sin la cabeza Los pies Sin las piernas ¿Cierto? Todos necesitan De todos No hay Uno menos importante El Dios chiquito No es menos importante Que el cerebro No Todos son importantes Se hacen un conjunto Igual pasa Con la iglesia Con el cuerpo De Cristo Dios Dios A cada uno Nos da Cosas diferentes Y nos usa De maneras Diferentes Para conformar El cuerpo De la iglesia Para que los unos Nos ayudemos A los otros ¿Cierto? Uno de los dones Que Dios me daba A mí Es el de las lenguas Interpretación De lenguas Y bueno Y bueno Lo que yo les contó De esa oración Además Porque Dios Me puso Como en ese proceso Con él La importancia De entender Que necesitamos A los demás Esto no es Esto no es Para caminar Los solos Esto no es Para batallar Los solos Hay batallas Que necesitamos Ayuda espiritual Nosotros necesitamos Que alguien Esté orando Con nosotros En situaciones Difíciles Es muy importante Llamar a alguien De la iglesia Pues llamar a alguien Del cuerpo de Cristo Ayúdame con esta situación Que estoy mal Necesito que me colabore En una oración Eso Fortalece mucho Como que Y Dios valora Demasiado ese Yo no puedo Sobrar Y sé que son Importantes los demás Entonces Andrés me llamó Ese día Y Dios me puso eso De que me pusiera a orar A mi a veces Dios me permite Sentir lo que Las otras personas Están sintiendo Entonces La pelea Pues que tú Lo que dijo Andrés Era pues Algo espiritual Andrés estaba atado Pues Dios Me lo permitió Experimentar Si él estaba atado No lo podía Controlar Y lo que hizo Pues Dios En esa oración Fue Soltarlo en todo Y ya pues Lo puedo liberar Es muy tenso Porque Lo hemos repetido Mucho Que lo que Dios Le da a uno Es para dárselo También a los demás Con esa oración Que Andrés fue libre Yo también fui libre De la masturbación Entonces Es mi test Ahí pues Yo leí a Andrés Y yo Andrés Hacete esta oración Hacete esta oración Que a mí me funcionó No es una oración Que yo leo Con cualquier persona Porque lo que Leí a Andrés Es muy importante Es ser muy consciente De lo que me está haciendo No es para alguien Que entra a Dios Porque sigue Por chisme Y me meto en la oración Y eso puede tener Es consecuencias negativas Entonces Es de ser muy cuidadosos Pero pues Por el proceso Que Andrés Estaba teniendo Ya Dios me lo permitió Y bueno Se los quería explicar Como para entender Es la importancia Al cuerpo De que Vamos a necesitar Ayudar a los demás Y de que Dios nos usa De maneras Dientemente Entonces Bueno No sé si eso Sí Yo quiero aclararles algo Mariana Les dice Del tema De que no es una oración Que es de paz y paz Y es porque El mundo espiritual Es muy real Entonces Quienes salen Al refiro Se habrán dado cuenta Nosotros Ignoramos mucho Lo que es El mundo espiritual El mundo espiritual Tanto Dios Y lo divino Es igual de real Que Que el demonio Y el poder Que tiene sobre nosotros El demonio Está todo el tiempo Alrededor Buscando Matar Quitar Y destruirlo Y es muy sutil Si nosotros No aprendemos A identificar Y no nos consideramos Verdaderos Esclavos Y no queremos Renunciar a eso Porque aún no estamos Convencidos De que es algo bueno De que es algo malo Y no vamos a poder Ir a la batalla Porque después Mandaron a un niño De cinco años A pelear En un ejército Cuando nosotros Necesitamos Pertaderamente Un formadores espiritual Y reconocer Que nosotros Somos hijos de Dios Que tenemos autoridad En el nombre de Jesús Y que de verdad Tenemos derechos Libres Para enfrentarnos Como a una batalla Muchos El demonio Muchos Nos ha hecho adictos A muchas cosas En diferente medida A unos a la comida A otros A los cigarrillos A otros A la bebida A otros A la pornografía En muchas medidas Yo pienso Que pocas personas Podrían decir Que no Que no han sido Adictos a nada O que no han intentado Llenar un vacío Con algo Entonces Andrés les explicó Todo el proceso Finalmente Ustedes podrían Identificar En qué parte Del proceso Se encuentran ustedes Si en el tema De identificarse A lo mejor Andrés Llevando Nada Un día Con Dios No hubiera podido Hacer la guerra Espiritual Que hizo En conjunto Con Mariana Porque realmente Él identificaba Que primero Era verdaderamente Esclavo Segundo Que estaba Completamente dominado Y tercero Que Dios Era tan real Que lo podía liberar Esto De verdad Es un proceso Donde Donde Hay que saber Los hijos de Dios Donde hay que saber Con la autoridad Espiritual Es suficiente Para saber Que podemos ser libres El mayor regalo Que Dios nos dio Es la libertad Y a veces Parecemos anticuados Cuando yo estaba Yo les conté Hace ocho días Yo estoy dando charlas En el colegio En los colegios Y yo Les cuento mi historia Yo tuve una vida sexual Supremamente desorganizada Probé Cuanta droga Me ofrecían Era adicta Al cigarrillo Y cuando yo Hablo De que Yo conocí a Dios Y Andrés Y yo somos novios Y tenemos una relación En castidad Y evitamos Tener relaciones sexuales Y evitamos Ir a discotecas Y hacemos muchas cosas Parecemos anticuados Pero resulta que Andrés y yo Fuimos esclavos Andrés fue esclavo A la masturbación A la pornografía Y yo fui esclava A las relaciones sexuales Entonces Se juntó el hambre Y la necesidad Cometimos muchos errores Al principio Incluso tratando De tapar Los vacíos En uno de los Y incluso Hoy lo voy a contar Y yo Andrés perdóname Pero Dios Me lo pone en el corazón Inicialmente Andrés y yo Me da miedo Porque yo sé que Yo sé que es Que es Testimón Bueno Inicialmente Cuando Andrés y yo Encaímos Y empezamos a tener Relaciones sexuales Ya sabíamos Que no era lo correcto Que no era debido Y Y yo En la carne Empezamos Ay Dios Pero porque es malo Dios Pero pues Ya me dijiste Que es el hombre Con el que me voy a casar Pues super normal O sea Y resulta que un día Yo me cerré con Dios Y yo dije Bueno Dios Explícame Por qué Y Dios me mostró Que Andrés Trataba de tapar Su vacío Y su vicio De la masturbación Y la pornografía Con las relaciones Sexuales conmigo Y yo Estaba buscando Tapar una necesidad De aprobación Con las relaciones Sexuales Con Andrés Andrés fue libre En su tiempo Yo también fui libre De la necesidad De aprobación Porque yo descubrí También Como Andrés Lo dijo Que desde que yo Estaba muy También es un tema Desde el vientre De mi mamá Pero se fue Se fue deformando A través de mi niñez Y mi adolescencia Yo descubrí Desde los 16 años Que yo agradaba A los hombres Teniendo relaciones Sexuales con ellos Entonces yo caí En un tema Porque cuando tú Tienes relaciones Sexuales De un contagio Espiritual Súper fuerte Y yo empecé A cargar Mis cadenas Cada vez más pesadas De las relaciones Sexuales que tenían Con distintos hombres Hasta que llegué Un punto Donde yo dije ¿Quién soy yo? Pues soy un monstruo Yo no soy yo Y caí en un vacío Conocí a Dios Y Dios me empezó A liberar Un día Dios Yo ahorita le contaba A Nati Yo un día Lleguía llorando A mi casa Yo lloraba 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 Y yo le decía Dios Yo me siento rechazada Yo me siento mal Y Dios me dijo No necesitas Buscar más aprobación Yo era una persona Que publicaba Cada comida Que me cocinaba Que publicaba Con ropa deportiva Y la pesa Diciendo Estoy haciendo ejercicio Si iba a un viaje Tomaba la foto Y yo descubrí Que yo lo hacía Porque yo buscaba aprobación Entonces todo el tiempo Después decía Ay cuántos likes tengo Ay alguien me comentó Y un día Dios me mostró Estás buscando Una aprobación Ya no es a través De las relaciones sexuales Pero es a través De otras cosas Cuando yo me cerré Con Dios Y Dios de verdad Me dijo Yo te apruebo Yo te escogí Son muchos de los llamados Pocos son los escogidos Vos sos mi escogida Linaje ¿Cómo? Linaje Escogido Realza Santocio Eres vos Si te he puesto Enfrente Mucha gente Hablar de mí Necesitas más aprobación El Rey del Mundo El Dios de Oforo Se te escogió a vos Entre muchas Mira a tus amigas Son escogidas No Te escogió a vos Sos puntalas En tu casa Necesitas más aprobación Yo no Dios Y esa Hasta sería Pues ya ven mi Facebook Son puros pasajes bíblicos Ya se me tomo fotos Pero no porque No porque Pones fuerza Fue porque Dios me dijo Yo ya no tengo que tener Relaciones sexuales con Andrés Porque yo ya me siento aprobada Y porque yo A mí me daba temor Que él volviera a caer en eso Entonces yo tenía Relaciones sexuales con él Para que él no volviera a caer en eso Y Andrés Tenía relaciones sexuales conmigo Para que yo no buscara Aprobación en otros hombres Y no cayera en otros temas Entonces miren Lo sutil que es El mundo espiritual Lo que el demonio quiere Que es jodernos la vida Y como Dios A través de llegar A un fondo De identificar Que es lo que nos hace Libres Lo que puede hacer La batalla Se hace todos los días Porque yo le decía Andrés Andrés es una decisión Y en mi caso también Incluso De verdad A mí me ha pasado Que el modelito Divino Que tal cosa Me ha escrito un mensajito Y obviamente A la carne Le da un fresquito Pero yo digo No, yo no necesito Aprobación de este mamá Porque el Dios Me aprueba Adiós Chao Pero es una decisión Que se toma todos los días Entonces Algo Pues yo quería que Sobre todo Andrés Y se le encampie en eso La historia con Dios Es deliciosa Porque es Llegar a lo más Al fondo Más profundo De nuestro corazón Y ver Por qué somos Lo que somos Por qué actuamos Y por qué estamos Viviendo Lo que estamos viviendo Esto no Esto no es de Ay que rico Venga conozcan a Dios Y su vida de hoy a mañana Va a ser súper bonita No Es de venga Conozcan a Dios Volvamos al principio Dios nos quiere sanar Dios nos quiere liberar Y nos quiere dar Una tierra prometida Pero para dar ese paso El corazón tiene que estar limpio Y Dios es un Dios Que está ansioso Porque nosotros Nos encerremos en oración Con Él Para que Él Nos revele Desde los inicios Por qué caímos En donde caímos Para que nos limpien Las heridas De todas las decisiones Malas que tomamos Y para Ahora sí Cuando el corazón Este completamente listo Entregarnos Entregarnos Esa tierra prometida Y esas bendiciones Que Dios tiene para nosotros Entonces Ese era el complemento De la historia Súper Señor Quiero darles un tema Que ahorita pues Tiendole aquí Allá parada Y todo lo demás Me acuerdo Finalmente Miren Que el tamborito Es Dios Cuando Dios lo crece El santo Después de ese vacío De soledad Apareció esta princesa Hermosura Y aquí estoy Con ella Contando Lo que ha sido La historia De nosotros ¿Cierto? Entonces realmente En el mundo espiritual Yo por eso me atrevo Hablar como hablé Con Mariana ¿Cierto? Hablar de potestades Que además Pienso que el retiro Fue para esto El preámbulo Perfecto ¿Cierto? Entonces Bueno El mundo espiritual Es más real De lo que pensamos Más real De lo que pensamos Está ahí Y tanto como está Bien Está mal ¿Cierto? Pero siempre Siempre Desde que reconozcamos A Dios Siempre firmará el bien Sobre el mal ¿Si? Entonces Amén ¿Listo? Si hay dudas Preguntas No te dudas Muy breve y todo No, claro No me lo sé Si quieres Una cosa Dale Pues como una descripción Que parece que no fuera importante Pero realmente lo es Me acuerdo en ese momento Yo estoy en el colegio Que se ha hecho conmigo Y la directora del colegio Que se llamó La semana oral Y ella se paraba todos los días A decirnos La diferencia entre lo común Y lo normal A veces solemos confundir Porque lo vemos Muy repetido entre las cosas Algo común Con algo normal Entonces nos parece Que por supuesto La gente lo va a hacer Normal Una cosa es no normal Y otra cosa es no común Y la mejor forma de cifrar Que es lo normal Nos lo dice Nosotros antes De esa palabra Si alguien Quiere la norma Lo que es lo normal El resto Si parezca muy retenido Si todo el mundo lo haga Eso es común Pero no es lo normal Entonces para Que tengamos Como para la iglesia Que no nos dejemos De paucar Que no es lo normal Lo que es lo común Pero eso no es lo normal Ya la norma Quiere decir A mí no me salgas Con que quise Mira esto Excelente Muy bien Listo Oremos Padre, gracias Gracias Señor porque sabemos que estás tú en este lugar Señor Padre, yo te pido Señor que finalmente hayan sido tus palabras y no las mías que hayan quedado instauradas en los corazones Señor y en las vidas de cada una de estas personas y de las familias que hoy acá están representadas Señor yo te pido Padre, te pido autoridad te pido autoridad sobre cada una de esas esclavitudes que en algún momento nos hemos visto enrollados, nos hemos visto en tendencia nos hemos visto en tendencia tras tendencia yo te pido autoridad y te pido seas tú Señor sobre cada uno de estos corazones Señor ganando, ganando a esa batalla te entrego Padre estas vidas y las bendito en el nombre de Dios Amén Amén Bueno, ya hemos empezó un momentito de testimonios pequeños para los que quisieran les quiero contar un tema muy chiquito y luego el testimonio de Lenis vamos a hablar con las personas que quieran y luego el testimonio de Lenis bueno, me presento, mi nombre es Lenis yo vengo asistiendo al grupo ya aproximadamente un año y ese día de semana que estuve en el retiro pues han pasado cosas como muy bonitas y yo quiero como compartirles primero pues cuando yo leo a mi casa es esa necesidad de oración entonces le vea, no sé y lo segundo que hice fue orar entonces tal vez me empezó a hacer como un pajarazo y ahora ya no sé pero ya también estoy aprendiendo a que hay que darle espalda a Dios entonces aprender a silenciar la mente del corazón y que él empiece pues como a orar y efectivamente me tenía que saber como para porque había asombrado esa necesidad de oración y es muy bonito pues porque como las palabras que Pablo había pronunciado se te van quedando marcadas y vos sabes entonces como la oración la tenés que ir dirigiendo entonces empecé y es, me lleva en el momento pues de la meditación él me lleva pues como a un espacio donde le pone a otra persona una persona con la que necesitaba hacer una una, una como como soltarlo como ofrecier un perdón y soltarlo y como ya cambias esa imagen y ya esa persona ya te la deja o sea ya te hizo libre esa persona y ya él te acompaña es muy bonita la imagen que tengo porque es ver a Jesús lo veo con su manto pues con su ropa blanca no es así pues la vestidura así era como un blanquillo con el hueso y él me toma de su mano entonces yo feliz porque yo ya sé hoy que en ese momento está conmigo aquí a mi lado de él y me tiene de la mano eso me lo compré en una cuando estaba leyendo de Euteronomio cuando estaba leyendo de Euteronomio él me decía si buscas al Señor tu y vos con todo tu corazón le encontras a tu alma y le encontrarás entonces es tener esa certeza de que cada vez que yo le converse de que cada vez que yo lo busque que yo lo aneje pues él está ahí mostrándose ¿no es cierto? y hoy al hacer la oración él me dice hoy te voy a dar una gran sorpresa que lo va a alegrar tu corazón resulta que yo estoy teniendo mi bicicleta tengo una bicicleta pues la normalista así de esas guerreras me lleva palas me lleva hermanadas y yo le digo Señor yo quiero otra bicicleta más profesional porque le voy a pedir la trocha él ya publicaba en OLX y esa verra caso no se ve entonces yo le decía entonces y claro pues si la liga me preguntaba que cuando era lo mínimo y yo le decía 300.000 euros que el bicicleta pues a recibir por el año un peso más de un peso menos pero cuando los muchachos empezaban como a preguntar ¿no? ¿crees que en 280? no, es que en 275 entonces yo empecé a hacer cuando yo le le cuente 275 pues yo creo yo soy boba también pues no me cierro en 280 y no la vendo porque me quedo acá como bicicleta efectivamente entonces así cuenta y entonces cuando volví a preguntar yo también quede tranquila porque también le conversé a los bellos yo sé que mi bicicleta no se ha vencido o no porque no no le resulte dueño quizás es porque las personas que están interesadas en ella no son las correctas o porque vos querés que yo haga otra cosa con mi bicicleta no me va a quedar quietecita pero entonces también se la ofrece y yo yo sé que si uno suelta vos me vas a dar a mí mucho más y vos sabes cuál es la bicicleta que yo quiero y vos sabes cuál es el presupuesto que yo quiero pero si hay una persona que necesita esa bicicleta pues yo se la ofrezco porque yo sé que me va a traer la bicicleta que yo estoy necesitando entonces hice esa renuncia y yo ya los días pasaron y ni él me hablaba ni yo encontraba la persona y yo me voy con mi bicicleta a seguir montando con él entonces cuando él me dice hoy que que vas a recibir un año si dice que es muy agradable yo pues feliz entonces cuando uno me dice en él no le haría entonces yo sabía que mi casa es normal para ir al trabajo yo veo que no me toca esperar y le dije mamá gracias a Dios yo voy radiada pues con el tiempo entonces paso derecho normal y listo ya voy al paralelo pues del bus veo que no me toca esperar mucho entonces no es normal pues ya en este tiempo entonces menos de cinco minutos entonces me dejó le tomaría el bus gracias a Dios mi papá pero pues así que me alegre la noticia como que me alegre pero no me toca me bajo el bus veo el reloj ya veo que pues a la hora ya me ha pasado por ahí pues ellos vamos tarde estamos a hacer lo limpio cuando mañana les vamos tarde que no me vamos a reír y le digo yo y era la noche de cinco en el reloj de la prueba y yo dije Dios gracias no estamos de más tarde pero bueno pues tampoco así que me alegre pues en este proceso yo he aprendido que también hay que dejarlo como un papá pero así entonces lo de Dios vos me permitís una cosa que da el corazón pues o sea que si esperamos pues a mí me lo sobo la mente el corazón y los oídos para no entender que eso es vos y efectivamente ahorita en la tarde un señor de los así más payas que la cepa entonces oiga es que imagínate que el doctor me mandó a rebajar barriga entonces yo estoy averiguando por una bicicleta y me encontré esta y yo le sacan el espíritu del vendedor que no tengo y yo si esa es la bicicleta que son necesitas mándenme las fotos por whatsapp y yo le hice a darle si me gusta entonces mando a alguien a que valenta mire y si algo entonces me la manda porque digo él le digo se lo dio y yo le hice yo no tengo plan de algo entonces pues madre a quien le voy a pedir que me regalen la cosa de niña para ir a mandarle en whatsapp en las fotos va a volver donde está el proveedor de internet y no había internet y yo ay yo soy presurio gracias y en cuestión de hora y media el señor oiga ven yo estoy averiguando por la cosa con qué transportadora me hacen llegar con la bicicleta pero imagínate que esa gente no hay como los padres definitivamente hay gente tan mal erogada que no me quieren colaborar me preguntan que tienen que saber cuál es el peso y cuál es el ancho claro que yo no sé que abrígame usted que cuando cuando se mete el ancho entonces yo le hago la transferencia por el valor de la bicicleta y por el valor de la del envío y entonces ya mi bicicleta ya ya sabe y me va a dar un poquito le da todo bueno quienes van a hablar entonces hoy por las personas Laura Camilo quien más necesitamos más gente André que más Gato Unesio de la Unesco que más sí claro listo dale gracias 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 por ver el video